de la semana. Sacándola del parque diario. El que no falla. ¿Cuánto crees que le paguen? Con el micrófono es más peligroso que MacGyver en una ferretería. Ya conoce su nombre. De pie para recibir a ¿Cuál es su nombre? El Agüero. Buenos días Elvis. Hola muchachos. ¿Cómo estás? Eh estamos bien eh ustedes saben que dedico dedico un día de la semana para escuchar inquietudes eh para ver algunas problemáticas y yo misterio de la vida yo jamás pensé que estas problemáticas yo me la iba a encontrar en un gimnasio. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó? Me junté con los muchachos del gimnasio ayer y de verdad que había estaban sucediendo cosas. Me juntaste con el Torgome ayer. El Torgome mi hermano y con Jansen Pujol y Álvaro Mena. Ah pero. Oh Jansen es de la familia. Como debe ser. Como debe ser. Cada día somos más. Somos más. Sí. Me iba a encontrar con Larimar pero llegó. Saludaste a Gemma. Que viene para acá el viernes como que si la saludé. No yo fui primero que tú mi amor. Ah cuando ya. Y no me llevaste. Ah OK. Una campaña muy hermosa que tiene van reservas. Ninguno me esperaba. Sí en pro de 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 incentivar. Punto y final al covid diecinueve. Exacto. Y de hecho eh tengo tengo me mandaron el email con algunas sucursales que son eh centros de vacunación. Centro de vacunación. Doce centros de vacunación. Únicamente yo me enfoqué en donde Santo Domingo. El de la charle de gol. El va a reservar la charle de gol en un centro de vacunación. Así que usted que tiene que ir a sacar dinerito. Usted que tiene que ir a depositar. A buscar su remesa. Aproveche. Ahí mismo. Ahí mismo. Y vacúnese. Así. Estaré vigente también para mi gente de Santo Domingo o este para que elijan la sucursal. Tú me ibas a decir. Si me quieres me retienes. OK. Siempre te va. Mendozas la vida. Entonces le decía que escuchando a este muchacho el gimnasio me di cuenta y los escuché y yo también pude caer en cuenta de lo mismo. De algunas cosas que suceden que de verdad le traje esta pincelada. Esta pincelada que más que todo es una reflexión de los gimnasios. ¿Cómo? Todo el que ha ido al gimnasio se va a dar cuenta de cosas que le pasaba como yo que sucedía a su alrededor y no la palpaba. A ver. Por ejemplo. Yo estoy de acuerdo. Usted sabe que los gimnasios modelos tienen muchas pantallas. Sí. Televisores. OK. Mucho vidrio. Exacto. Yo estoy de acuerdo en que tú me pongas un canal con judo. Con karate. Me pongas un canal de baloncesto. Me pongas un canal de pelota. Pero que un gimnasio me explique. ¿Qué cojo yo hace de cover y chas del puesto? En un gimnasio. ¿Verdad? Tú te vas a subir a la máquina y enfrente te queda un perezoso que está botezando. Ya lo sabes. Que estamos durmiendo y vamos a dormir. Tú dices no pero déjame desconecte esta máquina y me pongo a mi casa. Un hipopótamo. Que estaba de cover y pero había un animal apareándose. Exacto. Exacto. En verdad. Con gente matándose. Y sangre. Y sangre. El tipo. Exacto. Exacto. Entiendes. Entonces. ¿Qué busca? Pero también. No eres asesina. Esa. Un grupo de series que tú dices. Tú dices. Espérate. Espérate. Que estoy caminando. Tome 20. Mente criminal. Exacto. Súmeme ese televisor. ¿Qué busca de cover y chas del en un gimnasio puerto? Y eso sucede y la gente. Hay algo que yo caí en cuenta. Pero de verdad. ¿En qué le suma? ¿Quién hizo un estudio que dijo de los 22 televisores que hay aquí? Uno tiene que tener disco. Sí. Claro. Y a veces dos. Y a veces dos. Exacto. Entonces peor aún que no. No. Tú nunca coincides en la máquina. Compe una gacela que está corriendo. No. Un hipopótamo botezando. Un animal durmiendo. Un elefante tirado en el cuello. Exacto. Porque no hay lo rápido que te motive. No, no. Esa valla tiene que quitarla. Sin embargo, un gimnasio que yo iba porque no te lo hizo. ¿Tú ibas a un gimnasio? Pero a ver televisión. ¿Atrá de quién? A ver a ver la mujer. Lo que vamos a ver, Ignacio, somos los gorditos. Pero me voy a entrenar. Le damos de ir porque me va a ir desde tú. Y entonces me gustaba ese gimnasio porque siempre me ponían, me ponían necesito una amiga. ¿Cómo así? Un programa venezolano. Ok. Escuchaste. De superación personal. Te lleva problema. Te lleva problema. Sí. La doctora Polo, ¿no te la ponían? La doctora Polo. ¿Qué pasa el desgraciado? No se con la doctora Polo. No, esa es la señora. Laura. ¿Cierto? 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 La señora. Porque la doctora Polo pide a la desgraciada. Que me guarden la desgraciada. Otra de las cosas. ¿La doctora Polo? Sí. Sí, sí. Tiene un cuerpo que le hace juego. Macho. Entonces, otra de las reflexiones de los gimnasios, por favor, que no pueden continuar. Ay, madre. A ti, querido hombre galán que me escucha. ¿Para qué tú quieres entrenar al lado de la que está buena? Exacto. Ay, por eso no veo yo gimnasio. Hay unos tipos. Porque quieres entrenar al lado tuyo. No, todos los hombres quieren entregar. Todos son personal trainer. Exacto. Todos los hombres. Fíjate que hay unos tipos que van, que ellos no saben a qué le van a dar. Ellos le van a dar a la máquina que esté al lado de la que está buena. Mi corazón, el que impresiona a esa muchacha, no está ahí. No. Tú no ves que esa muchacha está combinada de arriba abajo. Y tiene ese cuerpazo. Y peor aún. Anda con un termo con su nombre. Exacto. Todo personalizado, todo combinado. Y tú andas con un poloche que los muchachas con un cuchillo. Sí. Con unos audífonos de los grandes. Claro. ¿Tú crees? La L con brillito. Exacto. ¿Tú crees que él te lo va a impresionar? No, él lo hace para que ella le pregunte, tú eres trúcalo. Lo más que se te pega, oye, lo más que se te pega a una mujer buena que ella te diga, pasa besado, pesa de 45. ¿Tú sabes qué? Más nada. Que la mayoría de las mujeres buenas, que tan buenas, son bonitas, no son simpáticas. ¿Cómo así? No, no, la mayoría no son simpáticas, yo no sé por qué. Sin embargo, la feita es simpático. Te pon la conversación, a ver. ¿Cómo se siente? Es mi primera vez en el gimnasio. Ayúdame con esto. Y tú miras a la que te haces. La típica es que te quieren corregir lo que tú estás haciendo. Sí. Joven, joven. Disculpa, sé que, perdona, perdona, no nos conocemos. No soy personal. Yo no soy un experto, pero realmente amo el fitness y creo que lo estás haciendo mal. Puede lesionarte. Sí. Usted mismo, ¿y tu entrenador? Yo tenía un entrenador, era más gordos que yo. No. Yo tenía uno también, baby simono en el body. Sí. La mayoría de los entrenadores. Con una barriga. Era la barriga. Otra de las pinceladas, por favor, a ti, principalmente hombre nuevo que llegaste al gimnasio. No es la franela que se tiene que achicar, es tu caja corporal que tiene que crecer. Por favor. ¿Por qué? ¿Por qué? El primer día van con la franela blanca, la L. Tú sabes que uno va a pasar el otro día medio hinchadito, puede comprar una M. El jueves ya él tiene un small, ¿qué le sirve al hijo de él? Mi amor, no te engañes tú mismo, entrela maduro, porque la franela blanca no hace que tú te veas más fuerte. Los hombres hacen eso. Claro, me sé. Yo tenía un amigo que la ropa... Yo tenía un tichepa cuando están hinchados. ¿Cómo es? Yo tenía un amigo que la ropa era... ¿Dónde lo dices, no? Yo no sabía que tú y Chimbalar andan a mí. Por ejemplo, otra de las pinceladas, hombre de gimnasio. ¿Tú crees que ella está interesada en ti y no se ha quitado los audífonos? Mi corazón, ninguna mujer que tú le importes, tú le estás hablando y ella tiene los audífonos puestos. Y el tipo habla y habla y ella baila, pues ya te escucharon una baila. Y te dice, perdón, perdón. Ah, ok, y sigue. Sí, sí, es lo que yo, mi amor, a la mujer que tú le gustas, deja el gimnasio. Y viceversa, si es uno que está con los audífonos puestos, no me venga a hablar de una película de Robertico. Mira que... Tengo un guión, tengo un guión. Ah, sí, está bien, hermano. Déjame terminar aquí y yo... Y yo lo reviso ahora. Y peor son los que te hacen, ¿de qué? Que te lo quites. O sea, ¿de qué? No, pero peor es la mujer, que el hombre le va a hablar y no hace de qué. No, de qué, ok, no, que hace de qué. No, no. Querido, querido visitador de gimnasio, las visitas te la están contando porque tú no puedes emprender con gimnasio ajeno. ¿Cómo así, cómo así, cómo así? Los gimnasios te permiten por semana llevar un invitado. Sí. Cuando tú cuelas dos en la misma semana y tres, ya se sabe que tú le estás cobrando. Tú le estás diciendo, dame uno y medio, que yo te llevo conmigo. Pero mi amor, te la cuentas porque el invitado tiene que llevar cédula. Tú no puedes emprender porque eso es robar. Tú no puedes emprender con un gimnasio ajeno. De verdad. Atención también a las jóvenes. ¿Qué? Los parqueos son para los que van a entrenar. Y a los jóvenes también. Y a los jóvenes también. Y además, si ustedes se van a citar en el parqueo, por lo menos entren. Por lo menos entren al gimnasio. ¿Y se atrevan a decir que está calentando? Oigan a la tía mía. Oigan a la tía mía. ¿Por qué hay cámaras en todos los gimnasios? Sí. Le busca la vuelta. Los carros. No, yo soy el papá. Hay gente que usa los gimnasios para pasar a buscar la persona por la que está haciendo insomnio. Ahí mismo. Sí, porque acuérdate que lo... Sabemos de... Es una cara de que... No, no, pero no por mí. Sabemos de uno. De la tanda de las cinco de la mañana. Sí, sí, sí. A las cuatro y media. Se llega a las cuatro y media. A las cuatro y media. De noche, de noche. Y ya tú sabes. Esos primeros carros que están ahí. Sí. Apareados. Que esos carros siempre están juntos. Que cuando entra el gimnasio, el entrenador le dice, vamos a calentar y dice... No, no, no. No es necesario. Ya yo hace rato. No es este cardio. Y además... ¿Ese es el minuto? Ya. ¿Qué me hiciste ese cuento? Y además, fíjense en los vehículos que lo ponen como la pila de los control. ¿Cómo? Uno de frente y otro de espalda. Lógico. Sí, para que la puerta de uno quede y marche con la otra. Ahí mismo no haya que dar la vuelta. Entonces, por favor, por lo menos, dile al gimnasio, yo te voy a pagar mil pesos más porque paga el parqueo, mi amor. Ya que te está economizando los chinos, paga el parqueo. Por último, y atención, esto sí es preocupante. Ay, Dios mío. No puedes ir dos horas a darle a C al gimnasio. ¿Cómo así? ¿A darle a qué? A C. Los gimnasios tienen una neverita que tú le topas y botas el agua. Mi amor, mátatelas en tu casa. Llevan un galón. Llevas el galón, te avimbas de agua y te llevas 12 galones para tu casa. No me digas que tú estás revendiendo agua en tu casa. Mi amor, la tipa del gimnasio le habla... Dice, mi amor, es para todo el agua. Aunque tú no lo creas, el agua es para todo. Dice, mi amor, es para todo.